y bueno ahora en este vídeo lo que va a hacer es que voy a estar haciendo lo que vieron el título que es realmente piola de volver a un juego que se dio es un juego bastante muy bueno que realmente de las usas no sé no me entiendo muy bien decirlo pero el de las dos va a salir que el año que pasa este año mejor dicho este año va a salir el de las dos en febrero y como sé yo no sé por un streamer famoso que usted no le importará ver el streamer pero capaz algunos ya lo ven a lo que me refiero es que el streamer vector es un streamer y youtuber no sé cómo decirle pero streamer famoso que realmente va a ser un adelanto del juego no sé si lo estoy diciendo bien pero un adelanto sería de cómo sería el juego es de las 22 lo va a jugar él y realmente estaría muy piola que lo vayan a ver igual que yo pero no sé qué día va a ser pero febrero dijo febrero no sé si un día antes pero bueno realmente vamos a antes de que salgas de las dos 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 uno dos es muy bueno los gráficos que tiene en la pc 3 yo tengo o sea realmente tengo los dos juegos que realmente la superstición realmente igual siempre si venimos acá ahora mismo tengo se ha preparado todo realmente acá ya tengo preparado la play de mi hermanito o sea si le estoy robando la play 4 a mi hermanito que realmente no estoy robando así tenemos el shopping obviamente y para los que preguntan si yo tengo play 4 no no es mi play 4 es de mi hermanito pero menos presta y jugamos al fornaca un rato y bueno tengo el de las dos uno porque obviamente bueno tengo el uno que sería este que no es el remasterizado este de la play 3 no lo voy a poner a este juego sigue jugar de las dos de todo uno en la play 3 porque realmente es una por una para mí es una por una porque no se me anda no sé si mi play pero para mí me play no del juego porque el juego anda repiola pero o sea no anda repiola porque en una parte me manda para el culo y realmente es horrible que me pase eso pero en la play 4 tiene unos gráficos tan remasterizados tan viola y realmente vale la pena jugar este juego remasterizado de la play 4 pero ustedes son pobres como yo tienen un hermanito de 4 pero no y van a ver que yo lo termine en mí en un día lo termine primera vez que fue el primer día que lo termine así fue como como juegue el el de las realmente tiene un ojo gráfico de la recta madre y realmente acá dice que tiene una historia secundaria no lo voy a después o sea creo que le voy a espaliar porque si no jugará en este juego son unos rebeldes en la mente pelotudos algunos realmente si ustedes son pobres y no tienen plata ni para comprarse el de las en la play 4 o en la play 3 y si les viene de la play 3 en la play 4 con este juego no hay problema lo que quiero llegar a este punto es que lo estoy haciendo muy muy larga y vamos a conectar el juego lo conectamos no se ve pero lo voy a conectar bueno vamos a ver cómo se conecta una y punto en la play 4 si ustedes dirán que si yo termine el de las completo lo acabo de decir al completo al principio del video si lo termine y es muy muy hermosa la historia lloré o sea al final casi lloro no sé por qué pero casi lloro porque es un juego que tiene para mí sentimientos muy memorables y empezamos con el principio pero dirán que es un juego choco para algunos si tienen si es un juego choco para ustedes es porque no saben nada realmente jugarlo de las continuar juegos capítulos yo ya termine todo me termine todo o sea todo 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 lo que ven acá lo termina yo y este y este juego de mi hermanito ni lo termino eso sí lo termine es tan como que vamos a cargar o sea este sería el mío y este sería el de jerez o sea mi hermanito vamos a apretar acá para que vean como se juega realmente vale la pena es por lo estoy diciendo basta bueno si notan acá son luciérnagas estos son luciérnagas algunos ya lo saben pero estos son luciérnagas porque si pensaban que eran lucecitas de fiesta son bastante pelotudos no sé qué decir si quieren ver más videos o sea realmente tienen que darle un like, suscribirse, activar la campanita y comentar obviamente eso es lo que dice espero que me diga o sea que empezamos desde el principio sé por qué por ahora empiezo desde el principio qué? porque pusiste dos si, era como volver a empezar el juego ay no que pelotudo bueno luego de saltar a la escena y realmente tienen que saber que si saltaron a la escena es porque yo lo salto y porque no quiero que sepan mucho la historia o sea hola cariño necesito que le deje el teléfono a tu papá ¿y lo comí? ¿qué hora es? necesito hablar con tu papá ¿qué papá lo dice? bueno, para los que no sabían tiene un skate igual que yo o sea, es el K para la mina y entonces ando en skate igual que yo eh, eh 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 creo que voy a voy a cargar el juego y voy a eh 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 bueno eh creo que esta noche me voy a viciar todo el puto día y voy a terminar eh de vuelta porque soy un vicio de mierda y entonces lo jugué una sola vez y me lo vicié todo entonces me lo voy a tener que viciar todo de nuevo papi papi ahí está no, ahí está ¡Gracias! Bueno, realmente si ustedes ven Que no estoy hablando mucho Es porque realmente tengo que apreciar el juego Y si mi cámara es una verga y no graba nada Quiero, quiero intentar algo A ver, agarrésele un pedazo de puta Es que hay que ser capo Ocho llamadas Ok Este video no va a durar mucho Pero lo que voy a hacer es que Cuando Marte, o sea, Joe aparezca Se termina el video Y bueno, creo que voy a cambiar un poco Lo que sería la edición Porque realmente vale la pena cambiar un poco ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? No te acerques a las puertas Quédate ahí atrás Yo me acerco a las puertas porque así rey facha No, no te acerques a las puertas al zombie, o sea, sería al Jimmy, se iba a caer el video. Así que espero que se suscriban a la teoría de la camarita, comenten y les compartan, y espero que ya les haya divertido este video corto de 9 minutos, porque no sé cuánto va a durar. Espero que tengan un buen día, porque realmente yo voy a estar pasando muy mal. Muy mal. Es serio, muy mal. Ayuden a compartir este video. Ayuden a compartir. Ayuden a compartir.